El Pleno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado por 22 votos a favor y 6 abstenciones el apoyo a las reivindicaciones del colectivo de camareras de piso del sector turístico e insta a los gobiernos estatal y regional a facilitar la mejora de sus condiciones de trabajo, en muchas ocasiones cercanas a la esclavitud. El colectivo de camareras de piso del sector hotelero representa a unas 15.000 personas en Canarias, lo que supone entre el 20 y el 40% de la plantilla de los hoteles. A pesar de que son la columna vertebral del trabajo hotelero y que la tarea que realizan es posiblemente la más dura, es la actividad peor remunerada y con peores condiciones laborales. En primer y segundo punto de la moción insta al gobierno del Estado a derrogar la reforma laboral que ampara legalmente la situación de explotación de este colectivo y a modificar las condiciones de jubilación anticipada para las trabajadoras. Del mismo modo, el Pleno del Cabildo insta al gobierno canario a dotarse de recursos suficientes para garantizar la salud laboral, así como ultimar y presentar a la mayor brevedad posible un estudio pormenorizado de las condiciones económicas y psicosociales de las trabajadores del sector hotelero en nuestras islas. El Cabildo reclama igualmente al gobierno regional que desarrolle una norma por la cual el reconocimiento de la categoría y calidad de los diferentes establecimientos alojativos de las islas esté asociado, entre otros factores, también de manera especial y relevante a la garantía de unas condiciones de trabajo dignas, así como el respeto a las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales. El Consejo Insular de Aguas ultima la aprobación de un precio público hoy inexistente por el tratamiento del caudal que entra en la depuradora de aguas residuales de Ginamar procedente de cuatro municipios como son Las Palmas, Telde, Valsequillo y Santa Brígida. La deuda acumulada por sus ayuntamientos desde el año 2010 asciende a 2,5 millones de euros y aumenta cada día. Gestionada desde su apertura en 2008 por el Consejo, la de Ginamar es la única depuradora supramunicipal de la isla en la que sus usuarios no abonan una tasa por el tratamiento de las aguas residuales. Así sucede desde 2010, tras surgir diferencias sobre esa responsabilidad entre los ayuntamientos y sus concesionarios del servicio público de aguas. Para cortar esa hemorragia y dejar de asumir un gasto que no le corresponde, él sí ultima los estudios que determinarán la tarifa del servicio y pretende elevar al próximo Pleno del Cabildo la aprobación del precio público por el agua tratada, siendo la estimación inicial sobre los 58 céntimos por metro cúbico aproximadamente. Al mismo tiempo que tramita la aprobación del precio público, el CIE está negociando con los ayuntamientos un convenio para la gestión de la depuradora de Ginamar que establezca un calendario de pagos para liquidar la deuda acumulada y que sigue creciendo a diario porque las arcas del Consejo Insular sí que abonan en plazo el servicio prestado a la adjudicataria, la empresa de Gremont del Grupo Suez. Alrededor de 200.000 alumnos de toda España cerrarán este año una etapa de la historia de la educación española, ya que serán los últimos que se sometan a la prueba general de acceso a la universidad, que en Canarias hará el 8, el 9 y el 10 de junio, y la recuperación al mes siguiente. Tras cuatro decenios y cientos de miles de alumnos examinados, el sistema cambiará el año próximo. La LOM se prevé que la nueva evaluación final de bachillerato, que se efectuará por vez primera al terminar el curso 2016-2017, sea obligatoria para obtener el título de estos estudios secundarios y la que sirva para acceder a los universitarios. Su resultado no tendrá efectos para el título de bachiller en 2017, pero contará ya para entrar en la universidad, con lo que desaparece la PAU. La Conferencia Estatal de Asociaciones de Estudiantes rechaza tanto la selectividad como la evaluación final de bachillerato y teme que las universidades impongan arbitrariamente pruebas propias de acceso desde el año próximo. Según acordaron el Ministerio de Educación y Universidades Españolas, la prueba final de bachillerato tendrá un formato similar a la PAU, donde también podrán alcanzarse 14 puntos. La pareja formada por Patrick Green y Maurice McAllister se proclamó con 33 puntos ganadora en la categoría Scratch del sexto torneo Emmy Play, primera prueba clasificatoria del 18º Circuito Canarias S&G más Palomas Golf Cup, en una cita que tuvo lugar el pasado domingo con la participación de 108 jugadores. Por lo que respecta a la categoría Handicap, las primeras clasificadas fueron Carmen y Charo Jaimery con 43 puntos, recayendo el segundo premio en Ángel Sancho y Miguel Martín con 40 y el tercero en el dúo integrado por Frank Neterbrock y Valeria Kerstunzi con 39. Los premios especiales se los adjudicaron Manuel Segura por dar el drive más largo entre los caballeros en el hoyo 9 del campo Maspalomas Golf y Cintia Bolaños por el drive más largo de señoras en el hoyo 10. La próxima prueba del 18º Circuito Canarias S&G Maspalomas Golf Cup será el 13º torneo Boulevard Faro, que está programado para el próximo sábado en el campo sureño. El Cabildo de Gran Canaria considera que la visita a Telde, casi por sorpresa, de la ministra de Fomento en Funciones, Ana Pastor, a las obras de rehabilitación del Valle de Ginamar, forman parte de un acto electoralista de cara a la próxima cita con las urnas del 26 de junio, por lo que denunciará esta situación ante la Junta Electoral. Desde la institución insular se echa en cara a la ministra y al Partido Popular la falta de diferencia institucional por no contar con las otras administraciones que financian este proyecto relativo al área de regeneración y renovación urbana del Valle de Ginamar en Telde, que afecta a 480 viviendas. Tanto es así que esta obra es fruto de un acuerdo por el que además del 1,6 millones que aporta Fomento, el Cabildo aporta 1,4 millones, más una cuantía similar aportada por el Ayuntamiento de Telde, así como los 400.000 euros puestos por el Ejecutivo Autonómico y más de 100.000 euros de particulares que suman los 5 millones de la iniciativa, por lo que además de ser un acto electoralista, la ministra usa para ello recursos públicos, según señalan desde la institución insular. Por este motivo, la institución insular ha puesto en manos de sus servicios jurídicos esta situación para estudiar su puesta en conocimiento ante la Junta Electoral. La Asociación Eólica de Canarias y la Asociación Canaria de Energías Renovables han llevado hoy miércoles a Bruselas las últimas normas aprobadas por el Gobierno de España que regulan el mercado eléctrico canario y el autoconsumo energético, impulsadas por el Ministerio de Energía, Industria y Turismo bajo el mando de José Manuel Soria hasta que dimitió. De esta forma, ambas organizaciones amplían con los Reales Decretos 900 y 738 de 2015 la denuncia que interpusieron en febrero del pasado año ante la Comisión Europea, en la que solicitaron a Bruselas que iniciara un procedimiento de incumplimiento contra el Gobierno de España por diversas vulneraciones del derecho europeo. Los colectivos entregaron entonces a la Dirección de Energía un documento en el que reivindicaron la falta de una regulación específica eléctrica canaria que les permita competir en igualdad de condiciones con el resto de tecnologías. Asimismo, trasladaron a la Comisión la necesidad de que intervenga debido a la lentitud de los procedimientos que se desarrollan a nivel nacional e hicieron hincapié en que las energías limpias permiten ahorrar costes a todo el sistema español, ya que lejos de aportar una solución a los requerimientos de los productores canarios, desde que se interpuso la denuncia ante la Comisión, el Ejecutivo Central ha aprobado los mencionados decretos. La Unión Deportiva Las Palmas se ha hecho con los servicios del lateral izquierdo, Hélder López, y se convierte en el primer fichaje para la temporada 2016-2017. Llega libre procedente del Pacos Ferreira de la Primera División Portuguesa y firmará contrato con los amarillos para las dos próximas temporadas. Una vez haya pasado el reconocimiento médico en el Hospital Perpetuo Socorro, será presentado de manera oficial como nuevo jugador amarillo para la temporada 2016-2017, acto que tendrá lugar en la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria a las 6 de la tarde de hoy miércoles. El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha admitido a trámite la reclamación de los regatistas gran canarios Onan Barreiros y Juan Curbelo contra la decisión de la Federación de Vela que los excluyó del equipo olímpico que representará a España en los Juegos de Río. En un comunicado, Barreiros y Curbelo han recordado que defienden su derecho a participar en la cita olímpica porque forman la única tripulación de la clase 470 que cumple los requisitos mínimos exigidos por la Guía de Selección Olímpica de la propia Federación. Barreiros y Curbelo decidieron acudir al TAS ante la negativa de la Federación a tramitar su reclamación como única instancia que puede resolverla a tiempo, al contrario que la justicia ordinaria. En esa línea, los regatistas isleños recuerdan que los Juegos de Río comenzarán el próximo 8 de agosto y que los plazos para recurrir la decisión son ya ajustados. Por este motivo, estos dos regatistas, que ocupan el quinto lugar en el ranking mundial de 470, solicitaron al TAS que su reclamación se tramitará con carácter de urgencia. Barreiros y Curbelo destacan que la Federación se opuso ante el mismo tribunal, con lo que se dilata la decisión, pues una petición de tramitación por la vía de urgencia ante el TAS. Solo se puede admitir si las dos partes están de acuerdo. La alcaldesa de Telde y presidenta local de Nueva Canarias, Carmen Hernández, lamenta la decisión de Podemos de romper las conversaciones con el pacto local para llegar a un acuerdo de gobernabilidad con el apoyo de los dos ediles vinculados a la organización morada. La nacionalista mantiene, no obstante, su confianza en retomar un acuerdo de progreso con Guillermo Eugenio y Ester González. En sus primeras declaraciones, tras conocerse la determinación hecha pública este martes por el partido que lidera Pablo Iglesias, la primera mandataria municipal no ha ocultado su disgusto con la decisión de Podemos de apartarse de las conversaciones que venían manteniendo desde hace meses con Nueva Canarias y PSOE para llegar a un acuerdo de gobernabilidad. En cualquier caso, Hernández ha querido dejar claro que mantiene su confianza de que se pueda retomar las conversaciones con Podemos para cerrar un acuerdo de progreso, tras constatarse en los contactos habidos en las últimas semanas, la coincidencia en la práctica totalidad de las políticas y la continuidad en el diálogo que será permanente. El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, dijo este miércoles que la aplicación de una tarifa única en los vuelos interinsulares puede ser compatible con el descuento para los residentes canarios. Si la Unión Europea lo autoriza, esa tarifa única actuaría como un precio máximo sobre el que luego se puede aplicar el descuento para residentes. Para el presidente es perfectamente compatible aumentar el descuento para residentes desde el 50% actual al 75% con la denominada tarifa plana o única que defiende el Ministerio de Fomento. Se trata simplemente de voluntad política de plasmarlo en los presupuestos y de habilitar los créditos necesarios, según el presidente del gobierno de Canarias. Fernando Clavijo dijo que en el caso de que un aumento de la subvención al billete aéreo sea aprovechado por las compañías aéreas para subir el precio de los pasajes, ya que es un mercado de cuasi-monopolio, le corresponderá al Ministerio velar para que eso no ocurra. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han tomado declaración como investigado a un hombre que se encuentra en prisión preventiva por pederastia por su posible relación con la desaparición del niño Jeremy Vargas. Se trata de un hombre de 56 años que en la actualidad está preso en Algeciras y que ya fue investigado en su momento por su posible implicación con la detención ilegal, secuestro y homicidio de Jeremy Vargas el 10 de marzo de 2007. El delegado del gobierno en Canarias ha confirmado que la colaboración ciudadana ha permitido abrir esta nueva línea de investigación. Quiero confirmar que ayer miembro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tomó declaración como investigado a un varón en relación a la desaparición de Jeremy Vargas. Evidentemente ustedes entenderán que al estar bajo secreto sumario las actuaciones no podemos informar del contenido de esa declaración ni del alcance ni del resultado de esa declaración. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que se trata de un hombre natural de Gran Canaria al que se detuvo en 2015 por un abuso sexual cometido también en vecindario tres años antes y que es propietario del coche Renault 5 Blanco al que se buscaba por su posible relación con la desaparición del menor. La madre del niño Itaiza Suárez ha indicado que no conoce a esa persona pero que sí sabe que se dedicaba a mirar a los niños cuando jugaban en el solar. Asimismo ha comentado que por la información que le han facilitado, el presente autor del rapto de su hijo no ha querido declarar aún sobre estos hechos. La tenista Gran Canaria Carla Suárez se despidió ayer miércoles de Roland Garros en los octavos de final al perder contra la casaca Julia Putinceva de 21 años y 60 del ranking por 7-5 y 7-5 en dos horas y dos minutos. Suárez ha jugado dos veces en los cuartos de final en París pero esta vez se quedó a las puertas. Muy desentrada desde el inicio del encuentro, la Canaria no hizo un buen tenis ante una rival a la que había vencido en el abierto de Australia en 2013 en el único duelo que habían protagonizado. Las roturas de servicio entre ambas fueron constantes pero en los momentos clave del partido, la casaca que nunca había alcanzado los octavos antes en un gran slam se mostró más segura. Putinceva se medirá por un puesto en semifinales contra la estadounidense Serena Williams, número uno del mundo y defensora del título, que la ha vencido en las dos ocasiones en las que se han enfrentado. La Unión Deportiva Las Palmas y el jugador Jerónimo Figueroa, más conocido como Momo, han firmado este miércoles el acuerdo de renovación que tendrá una duración de una temporada con opción a una segunda. Momo ha sido uno de los jugadores más utilizados en el proyecto de Quique Setién ya que en total disputó 23 partidos de liga sin anotar ningún gol y en la copa anotó dos coles en la eliminatoria frente al Eibar en cinco partidos. Momo regresó a la Unión Deportiva Las Palmas en el mercado invernal de la temporada 2011-2012 procedente del Real Betis Balompié. El magnífico rendimiento de la temporada pasada hizo que la dirección deportiva tomara la decisión de renovar al centrocampista amarillo que cuajó un gran año en primera división. El futbolista declaró tras la rúbrica del contrato que está muy contento por quedarse en casa y agradece la confianza del entrenador. Se enconan las relaciones entre el Ayuntamiento de Telde y fomento de construcciones y contratas. La empresa concesionaria en el municipio de varios servicios municipales sopesa acudir a la vía contencioso administrativa para exigir al consistorio local los 10,9 millones de euros que se le adeudan, de los cuales 3,1 millones han sido generados durante la etapa del Ejecutivo que preside la nacionalista Carmen Hernández. El consistorio no paga a la empresa argumentando que se está sometiendo el contrato a un proceso de fiscalización y a su vez la compañía asegura que no cuenta con liquidez suficiente para abonar los sueldos a sus trabajadores. Los retrasos en los pagos son continuos por parte de la Administración municipal y las certificaciones económicas se acumulan. Al término del anterior mandato, el montante era de 7,8 millones, pero la situación no se ha normalizado en los últimos 12 meses. Además, parece que las aguas se han caldeado aún más a raíz del anuncio que ayer efectuaba el Gobierno local en relación a la apertura de un expediente de imposición de penalidades por el paro que los trabajadores de limpieza viaria y recogida de residuos llevaron a cabo entre el 6 y el 9 de mayo, tal como estipula su convenio si no cobran en tiempo y forma. Una medida que podría acarrear para fomento de construcciones y contratas una sanción de entre 60.000 y 300.000 euros. La Consejería de Turismo de Canarias se sumará a la campaña nacional de promoción del plátano que realiza la patronal del sector Asprocan para apoyar uno de los productos referentes de las islas, pero también para aprovechar su publicidad para atraer visitantes de la península. Bajo el lema El sabor que te lleva al mejor clima del mundo, esta campaña conjunta del Gobierno canario y los plataneros pretende tener una importante presencia a través de cadenas de gran distribución, detallistas y redes sociales. La consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, María Teresa Lorenzo, ha explicado que la vinculación del turismo con el sector primario y el producto canario es un compromiso del Gobierno para crear sinergias que extiendan la buena marcha del sector turístico a otros sectores de la economía canaria, como es en este caso la agricultura. Por su parte, el presidente de Asprocan, Henry Sicilia, ha destacado que esta colaboración, que se realiza por primera vez, supone un paso muy significativo por la importancia que tiene unir las fortalezas del turismo y el plátano de Canarias para generar nuevas oportunidades e incrementar la competitividad de sectores económicos claves de la región. La campaña va acompañada de sorteos de viajes a las islas, de los que se beneficiarán siete familias de la península que adquieran plátanos durante el plazo de la campaña en los más de 7.000 puntos de venta de gran distribución y fruterías detallistas adheridas. El Dr. Negrín cierra temporalmente su unidad de desintoxicación hospitalaria, según denuncia su personal a través del sindicato UGT. Esta área, que dispone de seis camas y atiende a 20 pacientes mensuales, es el único recurso asistencial que existe en la actualidad en Las Palmas para personas drogodependientes. De las cuatro unidades que se crearon hace años en Canarias, con unas 25 camas, solo quedará la de Tenerife, puesto que la de los hospitales universitarios Dr. José Molina de Oroza en Lanzarote y el del insular de Gran Canaria dejaron de dar servicio hace años y ahora la del Dr. Negrín también lo hará. Así, de las 14 camas que sumaban entre Tenerife y Gran Canaria, Canarias se queda solamente con ocho. Como consecuencia de esta grave noticia, UGT mantuvo una reunión con la directora de enfermería del Centro Sanitario para trasladarle las quejas y dudas de los profesionales ante esta situación, que responde, según señalan, a una cuestión presupuestaria que resuelven de la única forma que conocen para gestionar y es cargarse unidades completas, eliminando y dispersando equipos especializados, formados y armonizados. Recuerda asimismo que los pacientes que ingresan en estas unidades lo hacen voluntariamente porque quieren dejar las drogas, tras ser derivados por los ambulatorios o la propia Dirección General de Drogadependencia. Los trabajadores mantendrán un encuentro el próximo 26 de junio con el consejero de Sanidad para aclarar esta situación. Aito García Reneses abandona al Herbalife después de dos temporadas plagadas de éxitos y momentos memorables. Las dos finales disputadas ante el Kinki en la Eurocopa y el Real Madrid en la Copa del Rey subucionan los puntos más álgidos a su etapa como técnico claretiano. El entrenador más veterano y prestigioso de la Liga Endesa continuará su dilatada trayectoria fuera de la isla. Reneses aterrizó en Gran Canaria durante la temporada 2014-2015 tras la polémica destitución de Pedro Martínez. El preparador madrileño tenía ante sí una complicada papeleta puesto que a la afición amarilla no le sentó demasiado bien la salida de Martínez tras haber logrado completar las mejores campañas. Durante el primer año, el equipo se sobrepuso al batacazo inicial de la eliminación de Copa del Rey en los cuartos de final ante el Juventud, un torneo en el que el equipo amarillo tenía depositadas muchas esperanzas puesto que se celebraba en Gran Canaria. A pesar de este golpe, el conjunto insular realizó una maravillosa Eurocopa llegando hasta su primera final tras un inmaculado recorrido. Por su parte, en la liga regular, el Herbalife cumpliría con los objetivos con su octavo puesto, clasificándose así a unos play-offs donde no podría hacer nada ante el Real Madrid. Dos campañas que quedarán para el recuerdo de toda la marea amarilla, una afición que no solo disfrutó de los éxitos deportivos, sino que también lo hizo del buen elogiado y ofensivo baloncesto de los suyos. Es por todo ello que aunque ahora se marche, el legado de Aito perdurará para siempre en el club isleño y su ciclo, aunque corto, será recordado como uno de los mejores en la historia del Gran Canaria.